¿Qué será? ¿Qué será lo que tienes? ¿Qué será? ¿Qué me gusta y me entretiene? ¿Qué será? ¿Qué me pones muy nerviosa? ¿Qué será? Si te veo me vuelvo loca Cada vez que pasas cerca de mi puerta Como una gallina me pongo a dar vueltas Cuando tú me miras y yo siento que te acercas Tú, tú, te acercas y me pones culaca Tú, tú, te acercas y me pones culaca Y las chicas de acá Me pongo culaca Cuando veo un colombiano Me pongo culaca La sonrisa del peruano Me pongo culaca Cuando veo un panameño Me pongo culaca Y se escucha un venezolano Me pongo culaca Me destrumo, me espadito, cacareo, me reviento Me pongo culaca Con tu color Me pongo culaca Cuando veo algún cubano Me pongo culaca Y los centroamericanos Me pongo culaca El público de Ecuador Me pongo culaca El ritmo de curaza Me pongo culaca La bella isla de Aruba Me pongo culaca El pueblo de Puerto Rico Me pongo culaca Y el sabor dominicano Me pongo culaca 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 Se me para, se me para, se me para el corazón Se me sube, se me sube, se me sube la presión Se me para, se me para, se me para el corazón Se me sube, se me sube, se me sube la presión Ay, ay, yo, 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 yo Mirá, las chicas de Cali Mirá, las chicas de Cali